La verdad es que a mí me emociona mucho poder transmitir la pasión que siento por lo que hago, sobre todo a los muchachos nuevos que están como buscando qué quieren hacer, qué les gusta, entonces a mí me motiva un montón como saber que de pronto lo que uno sabe por experiencia se lo puede transmitir a alguien que lo puede utilizar para hacer su propio camino, entonces la verdad muy contento, me emociona, a mí esto me parece muy chévere. Poder entender diferentes puntos de vista y más de una persona tan grande como lo es él es interesante para nosotros, o sea que nosotros estudiantes tengamos esa capacidad y oportunidad para compartir con una persona que ya ha tenido su recorrido y ya ha logrado vivir varias cosas es como muy bonito y a la vez da muchas experiencias, hace que nosotros podamos tener diferentes caminos y ver las cosas de diferentes maneras. Los muchachos están como muy alejados de qué es el periódico, qué es el periodismo y esto nos acerca mucho como a, tienen que ser un poco más perceptivos a qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que, sí, como a llenarse de más información para poder tomar decisiones como con más criterio, entonces que el periódico se acerque a los colegios y que de este tipo de charlas me parece que es súper valioso.